Efraín Ureña es una de las principales figuras del boxeo de Pérez Celedón en la actualidad. Con 18 años ya tiene experiencia internacional y a punta alto en su carrera. ¿Pero cómo comenzó su paso por el boxeo? Tengo cuatro años de entrenar. A principios de abril, cuando cumplí los 15 años, un amigo, un primo mío, que hemos sido amigos toda la vida, me dijo que fuéramos a entrenar, donde un señor que iba a empezar a entrenar en general viejo, y ahí empecé. De la nada, nada más me dijo que fuéramos, y ahí empecé, y eran unos días, y vi que me gustó. Al principio empecé muy mal, faltaba, y esto son las cosas, pero poco a poco ahí el entrenador me iba a llamar, que me tenía fe, que veía que yo tenía casta, y ahí me fui incorporando, incorporando, hasta que vi que me gustó. Y ahí me estoy manteniendo, llevo cuatro años ya, estar en el boxeo. ¿Cómo define estos cuatro años en los entarimados? La verdad, mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, primero que todo mentalmente, mentalmente lleva demasiado trabajo. Primero que todo, por creer lo que uno puede llegar a lograr sin tener nada. Primero que todo, para llegar a algo, uno tiene que mentalizarse, tiene que creerse uno un poco las cosas que puede llegar a lograr. Yo empecé desde cero, no tenía nada, y como fui creyendo que podía, fui progresando, seguí perseverando, entrenando, entrenando, hasta que, gracias a Dios, he logrado muchas cosas en lo que me gusta, que es el boxeo. Lo más difícil del pugilismo. La mente. Primero que todo, porque cuando usted ve que usted se tiene que deshidratar, tiene que aguantar hambre, parar el peso, cosas así que uno dice, putica, ¿por qué lo hago si nadie me está pagando? O cosas así, son cosas que uno tiene que ver más allá, ver las cosas más allá de donde uno puede llegar. Y las cosas son por algo, y poco a poco ahí vamos avanzando. ¿Y a qué apunta en su carrera apenas cumpla los 19 años? Yo he participado ya internacionalmente, pero en mi selección juvenil, ahora voy a buscar lo que es la élite. Tengo que pelear contra un muchacho de San José, primero que todo, para un selectivo, para que va a confirmar los Juegos Centroamericanos, que son en Nicaragua, y un montón de eventos más que traen los años, afuera del país, en la selección élite. ¿Y Juegos Nacionales, qué se puede esperar de él en estas eliminatorias? Me quedan dos años todavía, por dicha, sí, y pues hay rivales que ya se van a conocer, que son buenos, y las eliminatorias son a finales de este mes, no, del mes de abril, entonces siento que estoy bien preparado. Hace poco peleé y me sentí muy bien, peleé en 69 kilos, que no es mi categoría. Igual me sentí bien, pero siento que vamos bien para Juegos Nacionales. Efraín Ureña terminó contando que admira al boxeador filipino Manny, el Pac-Man Pacquiao.